¿Por qué miras a mí tan extraño? Escúchame esto. Muy pronto, la saga va a las luchas. Deberíamos, deberíamos hacer un audio comentario de unas luchas. Estaría muy cool. Ay, qué cabrón. Pues bueno, como se darán cuenta, a diferencia un poco del Monstroscopía del año pasado, que trataba de ser un poco más solemne, aquí la cuestión de las películas de luchadores con monstruos, pues nos invitan a un poco más de relajo. ¿Estamos? Y ahora vamos a hablar de la PIS de Resistance del tema. El santo contra las mujeres vampiro. Yeah. Básicamente, creo que todo el mundo, la película de referencia inmediata, cuando se habla de cine de luchadores y monstruos. Exacto, ¿no? Incluso ya, más allá de luchador contra monstruo, de luchadores tal cual, ¿no? Ya se asocia y esta es ese referente innegable, ¿no? Igual la he escuchado así que como que es la mejor y la más digna y lo que tú quieras, pero no me lo parece. Tiene lo suyo. Sí, pero la verdad es que es muy sencilla, la tema muy sencilla. ¿Y de qué va la trama de esta peli? Hija de un científico. En su familia hay una especie de maldición inevitable en la que pues la hija... Cuando cumpla creo 16 años o no. Cuando cumpla... No, creo que sí. 18 años. Porque tiene que ser mayor de edad. Sí, no mames. Aquí es de mucho respeto. Y recato. Exactamente. Era una niña bien de casa. Exactamente, exactamente. Bueno, pues cuando cumpla 18 años se va a convertir en la próxima reina de los vampiros. ¡Que a toda madre! Y entonces, bueno, como era el pedo, va el suegro del santo y le digo, ay, santo, ven para acá, este. Pues la verdad te tengo que confesar algo acerca de mi hija. Y es eso, ¿no? Ajá. Pesa sobre nosotros una terrible maldición. No me digas, ¿qué pasa? Qué chingón, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, aquí se ve ahora el resto del séquito de las mujeres vampiro. Como despiertan. Ajá. Lideradas por Lorena Velásquez, otra vez. Lorena Velásquez, que creo que se llama Tala. No, estoy confundiendo con la vampira de un videojuego. Posiblemente. Sí. Pero bueno, ella es la que dice, ¿sabes qué? Pues ya viene la reencarnación de nuestra señora. Sorina. Bueno, ajá, pero ella es la que dice, ¿saben qué? Ya viene la reencarnación de nuestra señora. Es esta morrita. Ajá. Tienen que ir por ella. Y traérmela para el ritual, porque ahorita que compra 18 años. Es típico. Sí, bueno, la chava empieza a tener sus sueños bizarros. Tiene mucho miedo, porque recuerden que esta es una damisela en peligro 100%. Aquí no había todavía guerrillas independientes. De hecho, dénse cuenta que aquí las guerrillas independientes eran las malas de la historia. Exacto, ¿no? Y que además en un giro interesante de la relación de los vampiros con los espejos, estas mujeres no es que no se reflejen, sino al reflejarse en espejos se ven como monstruos así horribles, ¿no? Y desfigurados. Pero mientras no, son viejas cachones. Exacto, bien sabrosas. Las cuales dicen, sí, pues sí, vamos por la morra, pero o también tienen que darle vida o invocar a unos luchadores, los cuales se vuelven básicamente sus... Este... Sus esclavos. Sus esclavos musculosos, que se van a enfrentar al santo en varias ocasiones. Pues para darnos los numeritos de lucha libre de la película, porque acuérdense, película de luchadores. Exacto, acostalazos, pierrotazos, llaves y sumisiones, va a haber de todo, ¿no? Pero que, sin embargo, literalmente mueren si ven una cruz. Sí, puérdense, aquí somos un país católico. Sí, y se prenden en un fuego así. Sí, mames. Mal pedo. Y así tú y esas marcas. Sí, 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 sí. Como se imaginaban, pues el desenlace no es nada complicado. Básicamente, en un último acto, pues sí, secuestran a la morra. Y en medio de todo este terrible ritual maligno, pues el santo las tiene. Porque es el santo. Es bien verde, lo bueno. Bueno, ya a fin, como se dan cuenta, no es la trama más original ni más complicada de toda su filmografía. No. Y sin embargo, es la que más culto tiene. Tanto que, pues, si a estas alturas no han escuchado hablar de Jesucristo caza vampiros. No entendería mucho. Se me haría muy raro, ajá. Pero, pues en esta película, que trata de homenajear y parodear este género, pues, Jesús se enfrenta contra una horda de vampiras lesbianas. Ay. Entonces, pues al parecer ser hijo de Dios no es suficiente y tiene que llamar al experto en mujeres vampiro. Que termina siendo el santo. Por supuesto. En su versión obesa y redneck. La cual es algo triste, ¿no? La verdad, sí. Claro. Y también presenta otras cuestiones esta película. No la de Jesus Christ Vampire Slayer, sino la del santo contra las mujeres vampiro. También íntimamente asociada con el género, como por ejemplo, los condenados murciélagos de Ule que penden de un hilo. Porque, pues, estas mujeres también se convierten en murciélagos. Claro. Ínfima calidad. Me encanta que cuando los luchadores vampiros van corriendo, levantan los brazos y las capas. Uy, soy Superman, dicen, ¿no? Igual y, más bien, tiene un valor quiche y por eso es tan referenciada. Sí. Y, de hecho, o sea, el éxito de esta película fue desde entonces. O sea, esto fue taquillerísimo. Incluso Lorena Velázquez contaba que fue a visitar a su hermana a España. Y, este, mucho tiempo después de que se había estrenado esta película. Chan, chan, chan. Y que cuando iban por la Gran Vía, en los cines, todavía tenían exhibida la película. Y su hermana, Tere Velázquez, que también era, este... Actriz. Actriz y también era muy guapa. Le dijo, no, mamá, aquí es todo un éxito. Aquí lleva casi un año. Que no la quitan. Que no la quitan. De taquilla. Ajá. Cabrón. Fenomenazo. Y, bueno, tanto fenómeno, que después ya hablaremos, igual no hay mucho que decir. Pero sí tiene secuela a la película. Y secuela directa, que es la venganza de las mujeres vampiros. Porque pinche santo manchado, mames, aguerridas independientes. Sí, sí, sí. No nos dejamos de ningún hombre, somos proto-feminazis. Ay, qué miedo. ¿Verdad? Ay, santo contra las feminazis. No, mames, eso deberían hacerlo. Yeah. Pero eso será quizás en otra ocasión. Y en otro episodio de Monstroscopia 2. Es de tres caídas. Agüepa. ¡Ajúepa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.